Los socios del Ritmo Fixturín Matute traen para ti Popurrí de las Carretas Música nueva, nuevo track, lanzamiento exclusivo, Zapps Grupero y La Gorda Magazine Presentan a los socios del Ritmo Fixturín Matute Con su más reciente sencillo Popurrí de las Carretas Es música nueva y ya puedes pedirla en todas las estaciones De radio, Zapps Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas